bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo este es un vídeo un toque un tanto revisitado porque básicamente tenemos estas skies que son este bebidas saborizadas a base de vodka que habíamos probado hace cerca de dos años tal vez probablemente es un vídeo muy viejo es uno de los primeros se debes de hecho si es de los primeros porque es como el séptimo octavo que es cuando así empezaba a tomar el canal en serio y básicamente este como dije es una bebida base de vodka que tiene bastantes sabores y en su momento lo probamos en jacob pero lo que conseguimos era lo que estaba disponible en costa rica que de hecho no lo vuelto a ver desde entonces no lo vuelto a ver en ningún lado y tiene la característica de que cuando lo probamos tenía sólo cuatro sabores o sea sólo obtuvimos acceso a cuatro sabores teníamos manzana verde paloma blue y arándano en este lugar encontré al principio este que es de mango durazno y luego cuando lo volví a checar teníamos este tamarindo y la verdad que el de tamarindo me preocupa que sepa mierda pero si vamos a probarlos si quisieran probar alguno se los recomendaría principalmente estos tres el de manzana verde durazno y el de arándano porque estos tres no es que estén mal pero no es que estén bien excepto este está demasiado raro es una experiencia para probar una sola vez en la vida no me sorprende que fuera el que menos habían en todo el súper que vi porque habían como uno o dos pero bueno el peor de todos tamarindo seguido de citrus paloma carándano mango durazno y por último el de manzana verde entonces vamos a hacer lo que vienen siendo los chugipugis que la vez pasada hice lo que se llama nuestro virus pero esta vez bien pues no lo vamos a poder hacer porque no tengo las pajillas entonces vamos a hacer nada más de ahí básicos porque tampoco se pueden hacer así los los vortex aparte está muy oscuro para que hacer vórtex y no se van a poder ver saben no están tan clasificadas está bien muy importante lo que cabe mencionar porque se me ha quedado ocurrir ok 5% alcohol y 235 si es ligeramente más pequeño que digamos su lata normal o botella normal de alcohol pero este el porcentaje es el mismo está muy bien eso de verdad que no tenga gas porque no les puedo expresar lo mucho que odio el hijo de puta gas en estas bebidas si quisiera bajarme la garganta y así que me duela tomaría coca normal es nuestra mierda si yo tomo esto está bien que tal vez los que tomen esto no les gusta emborracharse pero malga no hacía falta tampoco hijos de puta estoy llenísimo pero bueno ahora mario a probar a hacer uno el señor de la noche ok gente vamos a intentar hacer el de tamarindo lo más rápido posible ok vamos a intentarlo a veces los estrópidos no está bien quinquenaste la hijo de puta pero ya casi me queda la mitad y que ha tomado mucho bueno voy a explicar lo desagradable que está esto de verdad es que yo soy fan del tamarindo literal me tomo uno todos los sábados a que asco por qué gracias del en el en el que termina un poco más un poco más así que ahora lo que hace una vez que se devuelva que asco De verdad que no me queda nada Lo hubiera terminado en la posada Que asco que están saliendo Esta es la Cosmo Que es rosada Helicóptero Vortex Esta está más rica Tiene razón el Junque No tiene gas tanto Entonces es más fácil de tomar Un saludo a Fisión Esto es para vosotros Al final si arde un poquito Si usted se la manda muy 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 rápido Y esta la verdad que Al final sabía como a pasta de dientes Pero bueno Vamos con la última Hostia Bueno gente Ya saben como siempre Este ha sido el final del video Denle like Se suscriben Aquí en la campanita Nos vemos el próximo sábado a mediodía Este he sido yo Ha sido Mario Y nos despedimos Chao No les recomiendo estar cerca de vidrios Cuando están bajo la influencia Puede salir muy mal No les recomiendo estar cerca de vidrios